Son incómodas, tú lo has dicho, son muy incómodas. El fútbol es el número uno en el mundo y la selección de fútbol ha dado muchas alegrías al país. El momento que está pasando ahora no debemos de criticarlos ni juzgarlos. Ellos necesitan apoyo, ellos necesitan buena vibra y si nos dedicamos a hacer leña del árbol caído, pues aún peor no. Nosotros ahora estamos teniendo éxito, tuvimos éxito en este torneo. Hay que aprovecharlo para hacer crecer el básquetbol en el país, hay que aprovecharlo para cosas positivas y no para dañar a otro deporte. Yo soy mexicano y me encantaría que México de cualquier deporte fuera el número uno y ya está. No me gusta nada por lo que está pasando la selección. Las palabras de Gustavo Ayón a su llegada aquí a la Ciudad de México. En torno a esto que es incómodo vienen las comparaciones entre la selección de básquetbol que va a un mundial después de 40 años y la que está atravesando la de fútbol en una crisis.